Muy buenas, el día de hoy vamos a estar haciendo nuestra vista para registro, es decir simplemente un formulario el cual nos puede ayudar ya para concluir todo el módulo de registro de usuarios entonces voy a hacer unas leves modificaciones primero a nuestras vistas aquí voy a agregar un menú para que podamos navegar entre registro, ingreso, en este caso login e inicio entonces se me ocurre aquí utilizar un menú que ya tiene el propio componente hero que es este de aquí abajo que te pone como un menú aquí entonces este tú lo puedes sacar simplemente aquí analizando el código donde dice foot, hero foot es todo lo que tienes que copiar aquí para que pueda aparecer ese menú entonces hay que irnos a nuestra, recuerden donde está guardado que es en front header, aquí, aquí este es el hero, entonces hay que ponerlo aquí y vamos a pasar el inter para que lo ponga bien entonces nada más vamos a necesitar tres links, entonces voy a borrar estos dos o tres eran creo, vamos a poner aquí inicio voy a poner aquí registro y voy a poner aquí ingreso aquí el hero vamos a ponerle bienvenidos a mi blog a mi blog, algo así, un poco más de que concuerde más con lo que estamos haciendo entonces voy a ir de este lado, recargo y ya me ha cambiado todo inclusive ya me agregó mis propias tabs, entonces ahora sí ya podemos hacer de que al darle clic aquí en registro pues te redireccione necesariamente al otro lugar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues irnos a nuestro archivo de rutas y aquí vamos a buscar en este caso la ruta de out, el grupo de out que es donde está va a ir todo lo que es login y registro y aquí mismo vamos a ingresar algunas cosas podemos seguir usando esta ruta, de hecho ahorita no vamos a hacer login entonces podemos decirle registro y vamos a hacer aquí el uso de otras cosas de otra propiedad dentro de la ruta que son los alias esos los puedes definir con as, así en forma de array, clave valor y meter en este caso un alias al que te pueda referir también por esa ruta de esa manera podemos referirnos como en este caso registro o también podemos imprimir rutas por medio del alias que esto es súper útil porque si en un futuro llega a cambiar el slug que esto es lo que se vería en la url pues no necesitas estar cambiando una por una sino que tú al llamarla mediante un alias el alias se va a seguir llamando siempre y cuando no cambie de identificador pero el slug si cambia pues no va a tener efecto no va a poder cambiar a todo lo que esté mandado a llamar con el alias pues se cambia en este caso el slug vamos a ver como funciona, voy a poner aquí register ¿no? entonces ¿qué es lo que hacemos? guardamos nuestra ruta, obviamente va a correr el controlador register al método index entonces vamos aquí a regresar y voy a poner aquí en el a el href para que haga la redirección y vamos a poner aquí algo así base url vamos a poner row2 y vamos a poner dentro del row2 el alias que en este caso es register entonces si tú recargas aquí y vamos de este lado inspeccionamos elemento lo que te vas a dar cuenta es de que te genera aquí lo voy a hacer un poco más grande te genera lo que es el slug completo con el base url out y registro ¿no? entonces de esa manera podemos te recomiendo que trabajes realmente porque te va a ahorrar mucho trabajo si hacen cambios en un futuro ¿no? entonces esto mismo lo podemos usar pues para el home inclusive yo podría aquí poner en o sea en este caso esto sería nuestra vista home esto de aquí también podríamos poner un alias ponerle lo mismo de aquí o sea register y vamos a ponerle aquí home ¿no? entonces de esa manera nosotros también podríamos hacer lo mismo aquí o sea poner copiar esto de aquí obviamente hay que agregar aquí su href href y ponerle home ¿ok? ¿para qué? pues si le doy click aquí obviamente me deja aquí y si le doy click aquí ya me lleva de este lado entonces aquí ya me llevó a registro me está diciendo que hay una una entrada duplicada aquí ¿qué es lo que está pasando? pues estoy redireccionando a en este caso a mi controlador de register recuerden que el método index ahorita temporalmente lo estábamos usando como si fuera el método store pero en realidad aquí se debería de cargar simplemente una vista entonces voy a mover esto de este lado ya más tarde lo vamos a usar y aquí el index vamos a retornar simplemente una vista ahorita no existe esa vista entonces bueno de hecho si ya la habíamos creado aquí en en views out register que es esta que está aquí entonces hay que nada más llamarla out diagonal register para que renderice esta vista entonces si voy y recargo ya aparece aquí bien entonces lo que vamos a hacer ahora es ir de este lado observamos que no tenemos nada de estilos entonces eso lo podemos solucionar pues simplemente en nuestra vista de register tener que decirle que esto forme parte del template principal para que pueda heredar el hero y en este caso también el footer entonces donde está nuestro template principal pues está aquí en la carpeta front en main este básicamente es el que tenemos que heredar entonces podemos aquí irnos a home y ver más o menos como lo hicimos para no estar trabajando doble entonces copiamos esto vamos acá pegamos arriba obviamente aquí hay que poner un end section y con esto esto ya estaría extendiendo en este caso de esa vista si nosotros aquí ponemos vamos a poner el título que sería registro guardamos vamos de este lado y efectivamente ya aparece todo nuestro template entonces aquí ya podemos empezar a meter nuestro formulario bien entonces para que no se vea así todo el texto en full width lo que podemos hacer es meter una sección para eso ya en fullman también nos provee de secciones que podemos ocupar aquí voy a copiar esto voy de este lado lo pegamos aquí y bueno voy a borrar esto y aquí vamos a poner un título que diga regístrate ahora algo así y vamos a poner aquí solo debes ingresar algunos datos para comenzar a publicar algo así entonces si regreso de este lado vemos que ahora si ya me acomoda el texto entonces ya se ve mucho mejor lo que podemos hacer aquí es vamos a irnos a en este caso aquí a bulma y vamos a ver todo el tema de diseño de formularios entonces aquí ya da algunos ejemplos que podemos usar por ejemplo este puedo copiarlo aquí ahorita vamos a ir modificándolo entonces antes de pegarlo voy aquí a identificar un poco el código y dentro del contenedor abajo del subtítulo voy a pegar ese código ahora vamos a ir de arriba para abajo viendo lo que necesitamos y lo que no por ejemplo el name ese si lo necesitamos que sería nombre obviamente aquí aprovechando podemos poner name en este caso name aquí también necesitamos el apellido o apellidos y vamos a ponerle aquí en el input un name surname ok para un username pues realmente no necesitamos eso entonces podemos quitar ese campo ahora viene el correo esto obviamente si lo necesitamos aquí vamos a poner nada más correo podemos ponerle aquí en el input que es este que está aquí un name email y subject esto tampoco lo necesita bueno en realidad si porque es un combo entonces nos puede servir para elige tu país y aquí obviamente vamos a tener que cargar esto entonces ahorita todavía no no lo vamos a hacer si recargamos podemos observar que ya nos pone entonces aquí el correo nada más no aparece el sobre porque debemos de linkear vamos a poner cdn font awesome algo así entonces al parecer ya hay aquí unos cdns voy a utilizar este que ya nos da un cdn de font awesome entonces voy a copiar este aquí es un ccs por ende puedo irme hasta arriba y poner definir una sección específicamente para eso recuerden que ya en nuestro main layout habíamos definido una sección que nos iba a servir para meter en este caso el link ccs entonces vamos a poner aquí un link ccs y vamos a copiar el cdn lo metemos aquí en el href ok bien guardo y vamos de este lado si recargo aquí me aparece como que no lo estuviera detectando puede ser que sea por la versión de de font awesome entonces aquí voy a tratar de ver cuál es el cdn bien aquí ya lo he encontrado al parecer es esta entonces vamos a copiarlo voy a ir de este lado y voy a sustituir por este que tenía aquí creo que con esto tendría que ser suficiente voy a recargar y efectivamente ya aparece aquí el sobrecito entonces es importante que definas font awesome esta librería de iconografías para poder visualizar algunas cosas así como este conito de warning entre otras cosas más ahora entonces aquí vamos a dejarlo así tal vez lo único que nos falte simplemente sean password entonces vamos a ir a copiar por ejemplo este de apellidos lo podemos copiar y abajo de elige tu país vamos a poner vamos a pegarlo entonces ya podemos borrar todo lo que está aquí porque en realidad no lo vamos a necesitar solamente el botón de submit ese sí lo vamos a ocupar nada más iría con un solo botón por ende podemos borrar el de cancel sería aquí como registrarse y que vamos a hacer con el de password podemos irnos aquí y vamos a poner aquí contraseña ok podemos poner el clásico repite tu contraseña también confirmación de contraseña ok esto sería password bueno aquí sería bueno password aquí también sería password bueno este en realidad bueno sí de hecho sí vamos a ponerle c guión medio password ok más adelante vamos a ver por qué y vamos a poner aquí en elige tu país también vamos a poner el name en el control select que sería aquí vamos a poner el name que al parecer es id country ok si tienes dudas de qué name sería pues tú puedes ya verificar tu base de datos que yo aquí puedo abrirlo rápidamente voy a abrirlo aquí block y ver más o menos qué campos son por ejemplo el de username pues no lo necesitamos el de password sí y sí sería id country entonces estamos en lo correcto ok entonces aquí así quedaría nuestro formulario y en el siguiente video vamos a ver cómo cargar dinámicamente nuestros países y nada más tal vez veamos también cómo hacer que sea en modo activo el botón porque aquí vemos que también nos falta eso entonces nos vemos en el siguiente video nos vemos Gracias por ver el video.